Hola, buenas, bienvenidos un día más a este canal. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo descargar War After PvP Action Shooter 2021. Está beta abierta y realmente el juego, según lo muestran, es un juegazo, ¿vale? Gráficamente se ve muy bien. Nosotros nos encontramos con un móvil de gama media, como muchos ya sabéis, y vamos a probarlo. Dejaré el link en la descripción para que descarguéis este juego. Nosotros vamos a descargarlo desde TapTap, como veis, es como Play Store, aquel que no la conoce. Aquel que la conoce, pues ya sabe que es bastante buena en cuanto a juegos, a novedad de juegos y cosas que traen. Bien, esperaremos a que se descargue y mostraremos ahora la instalación y el pequeño gameplay. Ya instalado, pues le tenemos que dar aquí, os saldrá esto de aquí que veis, este slogan de War After. Y le tenemos que dar a instalar, como habéis visto. Y simplemente ya es de esperar a que se instale y nos pedirá luego abrir, que no tardará ahora en hacerlo. Sale lo de abrir y listo, como he dicho, pues vamos a darle a abrir. Bien, ya se encuentra aquí el juego. Vamos a subir el volumen, que no se escucha nada. No tiene sonido, por lo que veo. Esto sería como el arsenal, a ver si se puede cambiar. Está desbloqueado, nivel 1. Podemos ver que hay varias skins. Esta de aquí sí que mola, se consigue en el nivel 7. En cuanto a ropa, podemos ver que se encuentra también bastantes. Hay bastantes. En pantalones, igual. Estáis viendo que son solo estos. Aquí tenemos los medkits. Me imagino que son como skins, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Autokit y medkit equipado. En granadas, podemos ver que solo existe esta. Y veremos que aquí hay como dinero, de dorado y otro plateado, donde estoy marcando lo mismo. En cuanto a armas, ahí está la SCAR. Tenemos un... Se pone SCOT, un BOARD. Esta de aquí sí que mola. Un Linux, ah, no un LINX, la han llamado así. La FAMAS, ¿no? Tenemos luego una Barret, que la han llamado KitKate. Y se van desbloqueando por los niveles. Como es versión de prueba, pues está bastante guay, ¿no? Le vamos a dar ahora a Battle. Y es 5 contra 5. Tenemos 3 puntos, como estáis viendo. Punto A, punto B y punto C. Y tenemos que capturar. Se ve que no podemos elegir el modo, sino que nos aparece de una. Vale, se escucha hasta una mosca. El sonido de una mosca y tú. A ver. Buah, gráficamente se ve espectacular. Y eso que mi móvil es de media gama. Hay un sonido como de fondo, ruido. No sé por qué. Es del juego mismo, ¿eh? Los pasos que damos. Ya tenemos que capturar este punto. Creo que hay asistencia. Sí, hay asistencia. Y es disparo automático. Está bastante guay gráficamente. Eso sí, los controles. A ver si se puede modificar. Creo que tenemos que subir un poco de nivel para modificar los niveles y los controles, por lo que veo. La barra de opciones. Vale. Cuando damos así, para agacharnos, podemos hacerlo de... ¿Qué tal es disparando por la cadera? Y eso, como... No sé cómo nos ha muerto ese. Vale, vamos 520 y algo a 569. Estamos perdiendo. Vale. En serio, yo... Sí, eso que son los trabos. Lo que pasa es que... Tengo el micrófono al lado de... Donde apoyo la mano y no puedo controlar bien. Ah, puedo cambiar también. Vamos a probar la escopeta. A ver qué tal es. Vamos a intentar recuperar B. La escopeta está rotísima ahí, por lo que veo. Menudo la ha metido. Vamos a seguir a ZACH. Aquí sería lo de la cura. Automáticamente, el disparo... Espero que se cambie dentro de poco, pero el disparo es muy lento automáticamente. También hay que reconocer que el juego está en fase beta. Pero aún así, está muy bien elaborado, desarrollado. Yo qué sé, mirar gráficamente todo está bastante bien. Ya nos queda poco y acaba ya. Por lo que se ve. Como he dicho, Toyota. No pone Toyota, pone Coyota. Pero, es decir, está bastante bien elaborado gráficamente el juego. Vamos a reclamar, experiencia. Y aquí se va el sonido, ¿no? Es decir, no tiene sonido... Un sonido elaborado ni... Ni un fondo de... Ni, como así decirlo. Ni una lobby, ¿no? Una lobby o lo que sea. Es esto la lobby, por lo que veo. Podemos cambiar aquí nuestro nombre. Podemos elegir también un avatar. Ah, pues están guapos algunos, ¿eh? Este de aquí mola. Aquí está la sensibilidad. Podemos subirlo un poco más. Hay autoasistencia y autodisparo. Vamos a dejarlo con autodisparo. Vemos qué gráfica... Podemos subirlo a 60. Estábamos jugando en 30. Y limitado. Vamos a probar en ilimitado. Vamos a ponerlo gráficos medio y ilimitado. A ver qué tal. Bien. Una vez ya hemos subido al nivel 2. Podemos ver que se van... Se va como a desbloquear varias cosas. Se va a poder mejorar las armas, por lo que veo. Y vamos a darle al arsenal. Aquí lo podemos ver. A ver. Upgrade. Ahí está la mejora. Se supone que la metió... Una mejora aquí. Como lo habéis visto, aquí abajo donde he puesto... A ver, lo voy a marcar. Esto de aquí. Ya está desbloqueado. Vale 900. Tenemos 1.600. Vamos a desbloquear esta. Y lo vamos a mejorar que se puede. Y vamos a equiparla. De segunda arma. Vamos a coger a ver. No, no vamos a desbloquear. Necesitamos nivel 4 para desbloquear la... Weasel. Me imagino que será una... Una SMG. Y luego aquí, ¿qué hay esta? Esta de aquí es... Un franco parece, ¿no? Un fusil, me imagino que será. Y aquí solo tenemos esta navaja. Pensaba que había alguna carambit o algo de eso. A ver, nivel 2. Podemos desbloquearlo. Ah, no, tengo más. Uy, esta sí que mola, ¿eh? Esta skin. Y nivel 4. Y esta de aquí también ya podríamos. Es solo ir subiendo niveles. Si queréis ir probándolo. El juego está en fase beta. Todavía no tiene una... Es decir, está para prueba. Y espero que os haya gustado el vídeo y cómo instalarlo. Gracias.